ah carlos villegas una institución dentro de la radio la ley de los controles todos sus presiones sobre este aniversario 50 de la fundación del palacio radial bueno primero que agradezco a los organizadores bueno y que ustedes yo estoy contento bueno bien carlos es un gran profesional de los controles trabajaste por cuantos años? yo empece a la edad de 14 años y empece primero en 30 cuando estaba en la varga despues me fui para el palacio radial despues fui a tricolor despues fui al palacio radial despues fui a tricolor despues 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 bueno muy bien amigos carlos villegas una el culto caballero una verdadera institución dentro de la radio la 20 amigos hoy estamos de fiesta el palacio radial estaba celebrando sus 50 años de fundación y quienes hicieron parte activa como profesionales de los micrófonos hoy están aquí celebrando la verdad es que si nos sentimos muy contentos porque es un evento que yo creo que uno de los que uno siempre va es uno de los mejores y esto es algo que lo han hecho tres personas donde este han estado presentes y oye mira es hermoso lo que ellos han hecho que nos han reunido hemos compartido con gente que teníamos muchos años a quien no veíamos a quien no teníamos cerca y que en la vida de joven la tuvimos ahí yo creo que esto es algo único y le doy las gracias inclusive a ti por esto que nos estamos dando esta gran oportunidad muchas gracias felicitaciones Rafael Pérez por estar en esta celebración y haber sido parte de la historia de la radio en Venezuela muchas gracias es un honor estar con todos ustedes porque es algo increíble como lo decía anteriormente personas que tú tenías años que no veías y las están viendo hoy en día y recordar anécdotas, recordar tantas cosas hermosas y tanto trabajo que hicimos juntos donde, oye, es increíble ¿no? de ver todo esto con la nueva tecnología gracias de veras, muchas gracias gracias entonces Rafael y seguimos con más información